el balón, hay una posición adelantada que piden pero que no existió y por eso tiene que rechazar ahora otra vez Bruno Urribarri, de cabeza estaba entregando Fisore, la pelota venía sobre el marcador lateral derecho, allí viene surgiendo y jugando Orfano, señoras y señores, se viene la crema, allí está manejando la pelota trayendo el balón y le venían cometiendo falta, volante por aquel sector que es Morales y habrá tiro libre que va a rechazar esa pelota, el jugador Lazzaroni, señoras y señores, la salida ahora del equipo verde y negro, Fisore va a jugar que la verde estaba tocando hacia Fisore otra vez, de cabeza nuevamente Godoy, la pelota venía quedando sobre el sector de Gabriela, habrá tiro libre para el equipo San Juanino, tiene ritmo el partido, está bien, arrancó bien por lo menos. ¿Qué piensa de todo esto Jorge Luis Burruchaga? Todavía tiene un gesto bastante a gusto. Venía el pase de Salas, señoras y señores, ahí está, Denin, otra vez Denin. Le hizo la seña a Serrano, Burruchaga, cojo la espalda. Fernando Emanuel Denin, nacido en Goya, provincia de Corrientes, hace 27 años. Venía buscando esa pelota, Orfano, el que estaba tocando la pelota hacia arriba es Lazzaroni, señoras y señores, viene recibiendo Avero, el uruguayo, el toque de Avero. Godoy está ganando metros en ataque, se mueve Avero por el otro sector, la pelota venía de Orfano. Está dando Montoya, Francisco Matias surge de cabeza. Estaba recibiendo el muchacho nacido en San Carlos Sud, en la provincia de Santa Fe, Fisore. El cambio de frente venía por intermedio el jugador Escudero, tocando paparato. Morales, se viene adelantando Godoy, este es Orfano, la devolución había sido para Godoy, paredón y después la tiene Godoy. El pase nuevamente para Orfano, maneja la pelota Esteban. Totoledo lo estaba marcando. Avero intentaba tocar el balón, el que estaba surgiendo era Escudero. Señoras y señores, recupera la pelota, Atlético, el remate de Morales. Bastanto mide Paparato, es el más alto de Atlético de Rafaela. No, el más alto es Colombo que mide 1'92, 1'91 Paparato. Avero estaba jugando esa pelota, el que quería llevársela era Morales. El rechazo favorece a Toledo, viene Toledo, Denning lo está acompañando. La pelota cae desde el azul del cielo. De cabeza devuelve Paparato, con la testa también Fisore, lo propio hace Gelaber. Va a buscar Toledo, el que lo venía marcando era Colombo, la tiene Toledo. Allí va Toledo, Colombo lo marca, le pegó Toledo. Que le cubre las espaldas. Correcto, señor. Al relevo, viene sacando la pelota Montoya, la pelota más allá del horizonte, de la mitad de la cancha. Morales impulsa de cabeza, viene corriendo Orfano. Godoy a toda velocidad pasa detrás de él. Sin embargo, intentó la gambeta, lo marcaba acá Sierra. Quedó para Orfano. El toque venía sobre Agustín Díaz, otra vez para Orfano, para Agustín Díaz. El centro atrás y gol de Morales. El centro que viene, entró Avero. Entre los dos hombres de San Juan, se metió, se filtró. Como centro delantero está Colman, sin embargo, quiso insistir con Godoy. El que venía saliendo y sacando era Franco Lazzaroni. La pelota le queda a Fisore, otra vez Lazzaroni. Tiene que jugar con Ardente, lo compromete Ardente, sale Ardente. Y mete el pelotazo para Cacar de cabeza. La pelota es recibida por Matías Fisore, lo tiene cerquita a Gelaber. Del otro lado se mueve Montaña. La pelota venía justamente para Montaña. Así la tiene Montaña, devolución para Fisore. Empieza a picar Escudero por el sector derecho. La pelota pasa primero por Gelaber. Piensa Gelaber. Juega Gelaber, gira Gelaber. Viene saliendo Franco Lazzaroni. De zurda Montoya. La pelota venía cayendo sobre la posición de Díaz. Serrano también estaba peleando. La viene recibiendo Toledo. ¡Que no te marcan! Les pedía que retrocediera para que hicieran el tiro libre. Y Morales decía que no habían pedido la falta a los de San Martín. La regla dice que cuando está quieta la pelota y un equipo latino a disposición, los rivales tienen que dejar los 9-15. Siguen. La pelota buscada por Godoy. El que estaba intentando llevarse la era Montaña. Sin embargo, surge Godoy. Allá va Leonardo Godoy. El cambio de frente no hace otra cosa que habilitar a Salas. Viene surgiendo Urribarri. Buen quite. Sale Urribarri. El que viene abierto por este sector es el uruguayo Avero. Lo colman, lo está allí. Es Urribarri para arriba. Alta en el cielo viene la pelota. Venía buscando ese balón Montaña. No puede Montaña. Venía surgiendo Fisores. Traba Fisores. Entabla la lucha. Saca partido Rafaela con Morales. Morales hace un enganche genial. Y después un pase para Avero. La tiene Avero. Y en línea levantó y bajó. La pelota la viene manejando Ezequiel Montaña. Hombre que pertenece a San Lorenzo de Alman. Allí viene buscando nuevamente Montaña. Se bombía Denning. Junto a Casierra también como extremo izquierdo. El ex arquero. De Vélez, independiente de Colón. Allí le está pegando Montoya. Fisores surge para cabecear. Venía buscando Ezequiel Montaña. Con él estaba peleando el futbolista Orfano. Casi arrancara la marcación de Orfano. El toque sobre Ezequiel Montaña. Montaña juega. También Casierra de cabeza. Estaba sacando Orfano. Allí viene apareciendo para llevársela a Morales. Díaz lo quería acompañar. Estaba sacando el Pampa Gelaber. Larga la bocha. Orfano. Gelaber. Denning está bajando para recibir. Sala cierra su posición a espaldas de Uri Barry. Sin embargo, allí está buscando la pelota. En este sector, el futbolista Morales. Lo viene acompañando Colman. Se viene metiendo Avero en el área también. Centro para Avero. La bola que era increíble. Fenomenal. Fantástico. Está metiéndose Serrano. También está Uri Barry. Aparece Paparato. La pelota despejada. Y así estaba peleando y tocando Colman. Sin embargo, se viene a la contra. Mirá donde aparece Casierra. Del otro lado se va a mover Denning. También va a estar Salas. Casierra maneja la... Se ha empezado a Pitar a mostrar el cartón. Sí. Pero se sabe que es una característica suya. Evitarlo casi por todos los medios. ¿Qué jugadores tiene amonestado el Atlético de Rafaela? No tiene. ¿Y el verdinero? Y para que su equipo logre lo que está buscando, me parece que Avero ha sido de lo más influyente en lo que va el partido. Agustín Díaz maneja la pelota. Viene recibiendo a Orfano. Lo ve a Colman. Centro buscando a Colman. Está Toledo en el piso, eh. Silbidos cuando tocó la pelota. Rodrigo Colombo. Burruchaga le pedía, tranquilo, flaco, tranquilo. No pierdas la cabeza. Sí, claro. Y la ballena aprovecha también para dar indicaciones, ¿no? Sí, y mandó a moverse a todos los suplentes. Viene manejando la pelota Matia. Allí está Matia. Ese balón Denning. Fisore. Lo marcaba Colman. Casierra se apodera de la pelota. Montaña lo está acompañando, digo, el que lo está marcando es Godoy. Viene arrestando Norberto Paparato. Aparece Fisore. Toca Fisore. Otra vez la devolución había sido para Fisore. Salas. Gelabert. Bien abierto. Está Escudero. Prefiere insistir por el otro lado. Fisore. Gelabert. Casierra lo mira. Yo por lo general pico, dice Casierra. Al Pampa. Pero no se la dio. Está... El otro fue en contra de Bogado. Viene manejando la pelota a montaña. Lo acompaña Casierra. Prefiere asegurar la posesión con Fisore. Este es Gelabert. Allí está el cerotazo de Matia. Se quedó a mitad de camino el arquero. Estando en Salas. Centro de primera de Salas. El concordiense Godoy surge para cabecear. Lo propio hace el uruguayo Avero. Y este es Fisore. Lateral será en aquel sector para el equipo Rafaelino que pierde 1 a 0. El 1-9. Toledo. Si viene manejando la pelota a Orfano. Junto a él está Díaz. La hace bien Díaz. Viene gambeteando Díaz. Como el que gambetea la pobreza en la casa de pensión. Sin embargo, surge y saca a Fisore. La tiene Gelabert. Fisore. Otra vez Gelabert. Casierra. Esto hace muy bien, San Martín. Se ha afianzado después del gol, además, ¿no? Nacional en el bolso. Balón estaba quedando para Franco Lazzaroni. De surga Lazzaroni. Este es el hombre de San Marcos. Sub. Referencias para Fisore. De cabeza. Godoy. El congelo. Parra y Albertengo. Albertengo un ratito, ¿no? ¿Querés ver si es parecido al hermano? Sí, muy similar. Sería bueno verlo. Sí, sí, parecido. Así tiene la pelota. La viene por izquierda. Lo viene acompañando Denning. La pelota es de Salas. El toque de Salas. Este es Fisore. Fisore. Viene Fisore. Va a tocar con Montaña. La viene manejando Montaña. El centro para Toledo y para Denning. Ahí está. Se la sacó Denning cuando quería. Para Gelabert. Casierra. Gelabert. Fisore. Va a pedir Matia como marcador central. La pelota la tiene Matia. Adelanta su línea hasta la mitad. Ahora para Fisore. Otra vez para Matia. Franco Lazzaroni se mostraba como posible receptor. Sin embargo, Matia la tira arriba. Le hizo un reto al destino. El pase otra vez para Gelabert. Salas. Fisore. Matia. Bien abierto está Escudero. Arriba se mueve como centro delantero Toledo. Para él vendrá la pelota. Casierra. Este es de Tumaco. Venía jugando la pelota o intentando hacerlo por lo menos Albertengo. Que físicamente, como decía recién Colomar, es muy parecido. A Lucas. Jugador que... ...estaba respondiendo, sacando montaña. Viene recuperando la pelota. Avero. Otra vez Urribarri al medio. Intentaba Morales. Lateral va a ser. Del equipo San Juanino. Señoras y señores. Que gana 2 a 0. 2003-2004 cuando Rafaela también estuvo en primera. Había transcurrido una... 18 partidos consecutivos sin ganar, pero nunca estuvo 4 con derrotas consecutivas. Venía buscando Serrano. Este es Colombo. Rodimia Ducini en Rosario y llevó guía a los 15 años. Debutó con Sensini en agosto del 2014, Montiel. Así venía tocando la pelota Montiel. Quería habilitar a Morales. No hay falta contra Morales. Sale Colombo a marcarlo a Toledo. La pelota le quedó a Montaña. La pegada de Montaña. Venía buscando Díaz. Morales. Siempre Morales. Este es Diego Armando. No puede Montiel. Sí, Fisore. El toque había sido de Montaña. Escudero le pega para arriba. La pelota va a caer en la posición. Como dijo el señor Noriega, está Lugo de enganche y Salas con el ingreso de Lugo se corrió contra el lateral izquierdo. Allí viene manejando el zurdo Lugo. Aparece en escena por aquel sector. Este es Lugo. Cerquita está Salas. Allí maneja la pelota Lucas Salas. El pase vertical de Salas. Viene recibiendo, viene buscando Fisore. Y así viene la contra. E intentará meter Godoy por este lado. Albertengo se... Lugo no puede con Paparato. Sale Paparato. Le viene quedando a Salas. Engancha a Salas. Fisore. Aquella famosa ley del ex, ¿no? Surgió de aquí. Debutó como profesional. Con Morales. Nuevamente Urribarri. El pase venía para Albertengo. Maneja la pelota Albertengo. Lo viene acompañando Urribarri. Sin embargo, Albertengo intentó la gambeta que no salió. Viene restando, rechazando Fisore. La venía buscando Colombo. Fuerte ardente y hacia arriba. La pelota viene cayendo en la cabeza de Paparato. La venía buscando Avero. La toca Avero. Lazaroni. Venía buscando la pelota. Insiste Lía. Juega. Quería llevársela a Morales. Señoras y señores. La salida es de Lugo. Viene recibiendo otra vez Salas. Tocaba mal Lugo. Se la dio a Montiel. Godoy. El partido ahora es desordenado, ¿no? Sí, sí. Lateral de Escudero. Allí la busca Joaquín Molina. De cabeza surge Colombo. Fisore es el que maneja la pelota. El que lo estaba marcando era Serrano. Quedaron los dos golpeados. Habrá tiro libre para el santo San Juan. El padre de la patria. San Martín está ganando aquí. Dos a uno. Toledo y Denning los goles. Molina maneja la pelota. Colombo es el que está retrocediendo y sacándole el balón. Urribar el que le va a pegar hacia arriba. Pelotazo de Lazaroni. La partida en posición adelantada ya. Buscando la pelota Molina. Molina sí, pero Montaña no. Montaña la buscaba por la derecha. Molina más al medio. El pase es de Fisore. Viene corriendo buscando esa pelota. Montaña. Escalaba Montaña. Le viene pegando esa pelota ardente. De cabeza Colombo. Surge Fisore. Estaba quitando la pelota de Albertengo. Allí la tiene Colombo. Serrano llega. La viene manejando ahora. Walter Omar Serrano. Nuevamente Urribarri. Díaz. No quiere desesperarse. Atlético de Rafaela. Todavía tiene seis minutos. Eterino quiere de contra asegurar el marcador. Sin embargo, esta vez la viene recuperando. Otra vez Diego Armando Montiel. Va a buscar la pelota a Albertengo. La toca Albertengo. Allí la estaba buscando nuevamente el centro de la... La continuidad de esta sexta fecha del campeonato de primera división del fútbol argentino. Copa Action Energy. Aquí está ganando San Martín de San Juan. Por dos a uno. Venía surgiendo Godoy. Victoria San Martín de San Juan. A continuación lo veremos. Así va Urribarri. El centro. Entra la Montoya. Y tiro de esquina. No saque de meta. Señoras y señores. Va a ganar el santo. Va a ganar el equipo verde y negro. No.